En la prisa, ¿dónde estás? La esperanza que te cuesta Arranando a pasar atrás En la prisa, en la cabeza Siempre funciona en la calle Y yo voy a decir Cuando siempre guarde al aire En la esperanza, en la calle Yo siempre me llamo En la tarde, en la calle Y yo me he dado un papá Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir Porque no lo sé No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara Y yo voy a decir No me siento muy rara No me siento muy rara No me siento muy rara Y yo voy a decir Y yo voy a decir No me siento muy rara No me siento muy rara No me siento muy rara ¡Gracias! ¡Gracias!